Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión vuelvo con un tema que mucho me habéis pedido y que estabais esperando. Vuelve, como veis en el título, Shingeki no TikTok. Y es que después de haber pasado un año y los dos vídeos que subí fueron bastante bien aceptados, era de esperar de que no podía faltar una tercera parte de esta pequeña saguita que estamos formando. ¿Que qué es Shingeki no TikTok? Preguntarán los nuevos. Es una sección donde comentamos, reaccionamos y apreciamos algunos de los TikToks subidos en relación con el tema actual del tema que más se habla cada domingo, como es Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. Así que antes de empezar, no olvidéis suscribiros al canal porque realmente son mucha gente a la que me ve, pero muy poca a la que se suscribe, o sea que, ¿a qué esperas? En plan, si te gustan las reacciones y te gusta Shingeki no Kyojin y yo voy a subir vídeos de la temática de Shingeki no Kyojin, este es tu canal, es decir, tienes que darle a suscribirte, no te queda otra. Y la campanita, para estar siempre atento para cuando lo suba el vídeo. Así que nada, sin más dilación, empecemos con Shingeki no TikTok, tercera parte. No, 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 no. Loving you is a losing game. Bueno, más allá de la ropa no creo que, no veo que haya otra cosa que ir reaccionada con la serie. No, 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 no. Mola mucho, tío, mola mucho este vídeo. Está muy guay. Es que me lo voy a guardar para verlo más adelante. Empezamos con los cosplay. El trabajito que le está llevando, eh. No para menos, de luego. Es creepy que creo que es lo que le pega bastante al titán martillo. Mola, mola. Mola, mola. Qué guay. Cómo lo habrá hecho. Ay, estos vídeos dan mucho repelú. Me recuerdan siempre a la película esta mala que hay de ataque a los titanes en versión real. De hecho, nunca, nunca la he visto. Porque ya leí en las críticas que dejaba mucho que desear, que hubo cambios de personaje. Pues no estaría mal que grabara un vídeo reaccionando y comentando sobre la película. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece si hago eso, una reacción a la película y paso después a comentar y valorarla, comparándolo con el anime y demás? Si os gusta la idea, ya sabéis, en los comentarios. No me diga. No me diga que vas a recrearlo. Con un muñeco de Tarzan. Ojo que Tarzan era de mis películas Disney clásicas favoritas. Hostia, qué bueno. Hostia, tío, qué artistazo. La salió súper bien. Qué arte, qué arte. Curiosidad, que no sé si la sabéis. ¿Sabéis por qué Levi utiliza, en plan, cuando lleva las espadas, utiliza una al revés? En plan, tiene una al derecho, coge como todo el mundo, con el mango, con el sabla apuntando para arriba, pero el otro lo coge al revés, al revés, perdón, con el sabla apuntando para abajo. Parece como el Blade Blade. ¿Sabéis por qué hace eso? Porque está acostumbrado, porque está acostumbrado de que vivía en la ciudad subterránea. ¿Por qué? Porque Kenny le enseñó a pelear con cuchillo y le enseñó con la hoja apuntando hacia abajo. Por eso lo coge la espada, porque está acostumbrado de pequeño a luchar en la calle con la hoja apuntando hacia abajo. Una curiosidad muy buena. Otra cosa también, que es una curiosidad sobre Levi, que él es bajito y tan menuito por el hecho de que sufrió malnutrición desde pequeño y eso le ha pasado factura en el futuro. Si es que hasta con los titanes está todo conectado, todo tiene una razón de ser. Es impresionante. No se le escapa ni un maldito detalle. Creo que aquí Witt alcanzó el tope de calidad de dibujo en la escena primera. En esta. Esta parte junto a la segunda parte de la tercera temporada, la guerra de Shiganshina, la primera por así decirlo. Yo creo que es el punto álgido de Witt como dibujante del anime. Me encanta. Y creo que lo considero incluso mejor que Mappa actualmente. ¡Ay, no me diga otro muñeco! ¡Hostia! Se está volviendo tendencia y me gusta. Vale, esto parece una especie de Ken. Extraño. Lo que pasa es que no sé cómo hace que pegue con el cuerpo de Mono porque es gigante por la parte de abajo, por ejemplo. Mira, con papel de plata. Los brazos tienen que ser súper extensos también. Este tiene mucho más trabajo que el de Tarzan. Bastante, bastante más. Mira, pues ni tan mal. Está quedando. Ay, qué extraño. Pero no lo hemos visto. No puede ser. Voy a buscarlo en su perfil. A ver si lo ha terminado. Vale. Le ha puesto toda más arcilla. Le ha dado muchísimos detalles. Lo ha cubierto entero de arcilla. Esto es echarle horas y horas y horas y horas de trabajo. Y que hay que tener talento, por supuesto. Mirad, es que ha quedado perfecto. Ha quedado muy bien. Para tener en cuenta, el muñeco que empezó de base no está absolutamente nada mal. Qué arte que tenés. Que, por cierto, entra en su perfil y no solo tiene un muñeco del titán de ataque y otro del titán bestia. No, no. Tiene un muñeco de cada bloody titán. Es decir, y ahora mismo vamos a ver un vídeo que tiene de resumen. Que creo que es de resumen de todos los muñecos. Porque merece. Tiene que merecerlo después del trabajo que ha hecho. Titán hembra. Toda la que hemos visto de Tarzán. Vale, ya. Porán cuatro. Me he quitado el sombrero. Trabajazo. Y te ha salido perfecto. De esto he visto en muchos vídeos. Que con cubos de Rubik va moviendo a tener los colores necesarios para... Entre... No sé. 100, 200, 500 cubos de Rubik. Crear una imagen conjunta. Paso que tiene talento. Que guay, tío. Que pasada. Hasta con los efectos sólidos y todo. Hostia, tío. Por cada fragmento. Por cada fragmento. Bueno, fotograma. Mejor dicho. Tío, solo me imagino lo que le tendría que ver la mano al terminar, ¿sabes? En plan de la paliza que se ha pegado. De la mejor escena de Levi también. Todo se ha dicho. Qué pasada. Eh... De mis momentos favoritos de Levi. Que no se suele decir mucho, pero a mí me encanta. Es cuando volvieron... Del primer encuentro con el titán hembra en el bosque. De los árboles gigantes. Y un superviviente, uno de la legión de exploración, la fastidia, trae un cadáver que no debía. Lo que atrae un montón de titanes. Acaba perdiendo todos los cadáveres que se fueron recogidos. Y al final Levi le entrega el emblema de la legión. Que dijo que era de su amigo, pero en realidad era de Petra. Simplemente se lo dio para que el chico dejara de sentirse mal. Muy, muy buen momento. Muy buen momento. Y de los episodios que pasan desapercibidos. Y para mí es de mis favoritos. Por la carga emocional que tiene. No me lo esperaba, tío. Me ha cogido con la defensa baja. No sé si va de Armin o de historia. La triste realidad. Imagino que... No, imagino que no tengo absolutamente ni idea. ¿Va de historia o de Armin? Eh, eh, va de Armin. Aquí está escrito. Armin Arleto. Mira, he escuchado muchas versiones de la música de Shingeki no Kijin. Nunca desde una... Ocarina. Contra Godzilla. Super random. Y... ¿No? No. 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 No quiero ver eso de nuevo. En el verde, por sus malditos pequeños horas de despegar mis bolsas, yo finalmente metí todo el yarn en, y luego limpio su f***. Yo metí una gran cantidad de glue en la parte, porque es mucho más grande que él es. Esta fue definitivamente una de mis comisiones más difíciles, pero estoy feliz de que lo estuve. Estoy muy hyped en cómo se ve. No sabía subir. ¡Qué p*** locura! ¡Qué p*** pasada! ¡Quiero 20! Hostia, el diframo es muy chulo. Está muy guay. ¡Qué artistaza! ¡Qué guay! ¡Qué talento! Si yo llevo años y deseando aprender a tocar la guitarra y todavía ni tengo guitarra, o sea que... Vale, lo compara, se compara en plan Eren levantando el muro con Atlas sujetando el mundo. Este no sé exactamente quién es. Y esto tampoco, pero muy guay las comparaciones. Sobre todo la de Atlas. A ver, cuando alguien irrumpe en tu casa, pero tú estás con un cosplay como una científica experimental. No comment. Está muy guay el... el disfraz. Está muy bien hecho. Ah, sí. Vístete con una temática. El titán de ataque. Eren Yegar. Mi casa. No. Está haciendo cosplay, básicamente. Esto no es ropa casual de la calle. Sabe como otros vídeos he visto. Es jugar con trampa. Es prácticamente el disfraz. ¡Ay, me encanta! Me encanta. Me encanta, me encanta. Me recuerda a la que vimos en... Me acuerdo. Shingeki no TikTok 1. Que era con Annie Leonhardt. Ahora tenemos la de Sasha. Mira, si cada vídeo encontramos a una persona haciendo este flash warning, por así llamarlo de alguna manera, encantado a obtener todos los personajes. Y hasta aquí Shingeki no TikTok tercera parte. Espero que os haya gustado este vídeo. Y de hecho, si queréis más contenido como este, no olvides tres sencillos pasos. Primero, suscríbete al canal. Donde así podrás ver todo el contenido ya subido. Además de que te avise cuando yo suba un nuevo contenido. Que de ahora en adelante, cada vez irá más. Segundo, dale a like a este vídeo. ¿Por qué dándole a like subiré más contenido sobre Shingeki no TikTok? Como es en este caso, de esta sección. Porque cuando vea la estadística sabré qué contenido de entre todos apoyáis más. O sea que a romper el botón de me gusta. Y tercero, comenta. ¿Por qué comenta? Pues realmente porque me hace ilusión. A ver qué te parece, qué opinas y todo lo que se te ocurra. Tened en cuenta que yo todos los comentarios, absolutamente todos los leo. Y podemos comentar y demás. Y si tenéis alguna sugerencia para nuevos vídeos, yo encantado de irlas. Y no me alargo más. Espero que haya pasado un buen rato. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao!